¿Ante esos hechos debe ser inhabilitado el expresidente? Ante esos hechos es donde debe ser observado si hubo o no una conducta pegada a derecho. Ayer manifestó que va a ir a la sesión de congreso, ¿lo van a dejar entrar? Es pública la sesión de congreso, sí, es pública siempre y cuando se salvaguarde la integridad física de los diputados, del recinto propiamente dicho, insisto, ayer empecé a ver a través de las redes una convocatoria amplia para hacer incluso una marcha el día de, no sé si hoy o mañana, empecé a ver ya alguna invitación, el exalcalde se desligó inmediatamente, dijo que no era él, eran algunos de sus amigos, creo que no somos infantiles nadie, sabemos quién está perfectamente atrás de esto, pero sí, anoche lo que sí me preocupó es que ya en las redes sociales empezaron a aparecer mensajes violentos en contra de la institución, en contra de los diputados en lo general y lógicamente que tenemos que nosotros salvaguardar a la institución para que no haga nada y a los diputados en su integridad y si es necesario, bueno, pues solicitaremos la ayuda correspondiente. Gracias. 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 Gracias.